La joven modelo es pólvora pura para las redes sociales Alexa de Llanos se ha convertido en la reina de los bikinis eróticos de Instagram. Pareciera que no hay día en el que la joven hija de Mirka de Llanos no altere las redes sociales luciendo diminutos trajes de baño con los cuales siempre deja lo más íntimo y sensual de sus atributos. La hija de Mirka de Llanos es en definitiva una de las propulsuras de la nueva tendencia de 2019. Ya que el año pasado fue JLO que se impuso con sus leggings, ahora es Alexa la que ha conquistado y motivado a muchas a dejarse ver con nada más que trajes de baño de infarto. Captura del Instagram de Alexa de Llanos. Punto. Previo a esta publicación con el bikini blanco, la joven ya se había dejado ver con una prenda fucsie de lo más sensual, la cual también genera mucho que hablar por las tiras del traje que ella bien sabe cómo jalar para que este se apriete más a su íntima figura. ¡Suscríbete al canal!